Vive Burgos con María Cristóbal. Muy buenos días, bienvenidos una jornada más y un viernes más a este Vive Burgos, 8 y un minuto de la mañana, viernes 14 de junio de este 2024. Bienvenidos a este programa, comenzamos para estar, si nos permiten, juntos estas cuatro horas de la mañana de este viernes. Castilla y León ponen en marcha una nueva estrategia para luchar contra la despoblación en el medio rural de la comunidad. Es un problema que no solo afecta a Castilla y León o a Burgos en concreto, sino también al resto de la Unión Europea. El estudio se ha hecho en colaboración con las cuatro universidades públicas de Castilla y León, evidentemente Burgos, León, Valladolid y Salamanca. Se centra en cuatro ejes fundamentales, gobernanza multinivel, la apuesta por el emprendimiento en el medio rural, la colaboración e intercambio de sinergias entre lo rural y lo urbano y también el impulso del desarrollo económico en las zonas menos pobladas de la región. Esta iniciativa se ha definido como quizá el último tren contra la despoblación. Este va a ser nuestro tema de portada. Hoy hablaremos en Vive con Santiago Bello, el coordinador de la estrategia que además es catedrático en la Universidad de Burgos. Conocido este tema de portada en el que dará comienzo esta segunda parte de este programa, vamos ahora también a conocer las noticias, los titulares de la jornada. Suministros Industriales Víper, en Avenida Alcalde Martín Cobos 9, patrocina los titulares de la jornada. Serrat Donori, doctor honoris causa por la Universidad de Burgos, ve la amnistía una gran oportunidad de facilitar la convivencia en Cataluña. Las monjas de Belorado explican que tienen las cuentas bloqueadas por IZ y se plantean contratar seguridad privada. IN Festival inicia hoy un fin de semana solidario, acompañado de música, cultura, gastronomía y ocio para todas las edades. El Museo de la Evolución Humana prepara su aniversario con casi 250 actividades. La Fundación Silos creará el premio Sabina de Honor para poner en valor a aquellos que han apoyado el proyecto de recuperación del convento de San Francisco. En deportes, el Ghezabal se aleja del Burgos. El capitán puede convertirse en una de las salidas por decisión de la entidad. Estos son los titulares con los que comenzamos en esta mañana de viernes. Pero ya saben que tenemos mucho más que desarrollar y ampliar toda esta información. Así que continuamos ampliando todas estas noticias. La Fundación Silos creará el premio Sabina de Honor. Y empezamos con esa noticia sanitaria. Hoy podemos leerla en Diario de Burgos. Tenemos urgencias saturadas en Burgos Capital, Miranda y Aranda. Es la provincia que peor hace uso de este servicio. Menos del 9% de los pacientes atendidos fueron derivados desde atención primaria y debería ser la mayoría. Más de la mitad de la población buscó asistencia en este área en el 2023. Destacamos también hoy la Noticia Económica. Eurocaja Rural, en calle Vitoria 141, patrocina la Noticia Económica. Más de 50 expertos nacionales e internacionales se van a dar cita del 18 al 20 de junio en la cuarta edición de la HPP Innovation Week 2024 organizada por Hiperbaric. Los ponentes van a abordar en 25 sesiones las aplicaciones emergentes en la tecnología de altas presiones para la industria alimentaria, la automatización y el papel de esta tecnología en la producción de alimentos seguros y sostenibles. Bajo el título Racing the Bar for Food Safety, el evento virtual organizado por Hiperbaric va a tener lugar, decíamos, desde el próximo martes 18 hasta el jueves 20 de junio. En concreto, los expertos invitados al mayor encuentro mundial sobre esta tecnología tratarán aspectos de gran actualidad en el campo de las altas presiones, como son el papel de las HPP en la innovación de la cerveza artesana o, por ejemplo, también su uso para zumos prensados en frío. También se hablará de cómo mejoran el caviar o el café preparado, entre otras aplicaciones. El cantautor catalán Joan Manuel Serrat ha manifestado su apoyo a la amnistía como la gran oportunidad de facilitar la convivencia en Cataluña y las distintas formas de entender la comunidad que necesita separar y comprender las raíces del conflicto catalán. Lo comunicaba durante su investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Burgos, donde el cantautor subrayó la importancia de entender y respetar las diferentes perspectivas, esperando reciprocidad en este esfuerzo. Decía, soy partidario de tratar de entender al que piensa y actúa de manera diferente a la mía, con la esperanza de que éste también trate de entender mi manera de ver y actuar. Retirado ya de los escenarios, el catalán sigue escribiendo letras, pero sin intención de grabar, por el descontento de la industria musical actual, aunque con la consideración de que un texto o canción que perdura en el tiempo demuestra su relevancia y proximidad con el ser humano. El cantautor compartió espacio con el periodista Iñaki Gabilondo para reflexionar en Burgos sobre la cultura en la sociedad actual. Los tiranos siempre aprovechan estas situaciones para comerle terreno a las democracias. Bueno, yo pienso que en estas situaciones los demócratas lo que nos corresponde es estar atentos, defender la tolerancia, defender la libertad, defender la democracia y sobre todo trabajar en encontrar nuevos caminos y nuevas formas para que éste se vaya renovando y avanzando constantemente. Porque creo que todo tiene que tener un momento, tiene que tener un final y que es mejor acabarlo uno que que lo acaben. Y porque tengo ganas también de usar el tiempo con mucha ansia, como siempre, porque esto es irrepetible, pero con menos rigores, con menos disciplina. Y continuamos con otra de las noticias con la que amanecemos en esta jornada de viernes y es que vamos de nuevo a hablar de las monjas clarisas del monasterio de Belorado. Han explicado que desde hace días no pueden acceder a varias cuentas bancarias dado que el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha tomado el control de las mismas, bloqueando, decían, el acceso al fruto del trabajo diario. Señalan que se plantean contratar seguridad privada porque el revuelo mediático parece haber creado un, dicen, las clarisas, todo vale. Esto ha desembocado en un lanzamiento de petardos y botes de humo de madrugada, gritos e incluso intrusiones en el perímetro de la clausura. Las monjas exponían su situación actual en un mensaje publicado en redes sociales del que se podía leer que se han visto obligadas a publicar esta realidad que viven y que no parece de interés. En este sentido, las religiosas han expresado no poder entender que una declaración pública y expesa de abandono de la Iglesia conciliar no tenga el efecto inmediato de la exclusión del ámbito de aplicación del Código de Derecho Canónico. Para las religiosas, esta realidad tiene como consecuencia directa la imposibilidad de comprar desde productos básicos para mantenerse como el alimento o materiales de cuidado para hermanas mayores hasta la materia prima para elaborar sus productos. Ante este comunicado de las clarisas, la comisión gestora nombrada por el comisario pontificio de la diócesis de Burgos manifestaba que las hermanas han impedido en todo momento y por todos los medios que el comisario pontificio y la comisión gestora cumplan con sus cometidos. Aún no han hecho entrega de la copia de las llaves y añadían las entidades bancarias han actuado absoluta y escrupulosamente dentro de la legalidad vigente. Se ha tenido acceso a las cuentas corrientes que ha sido posible identificar ya que las hermanas no han facilitado en absoluto ni el conocimiento ni el acceso a las mismas. Se está trabajando con las entidades bancarias para que no exista ningún problema de pago a quienes legítimamente tienen el derecho al cobro, como por ejemplo pueden ser nóminas, suministros o recibos. Por todo esto, el arzobispado espera que las clarisas de Belorado le comuniquen los fondos que necesitan para su vida ordinaria y expresan su sorpresa ante la petición de la comunidad al arzobispo para que asuma los gastos por la seguridad privada para el monasterio. También hablamos de actualidad municipal. El equipo de gobierno está preocupado por el estado del bar de Fuentes Blancas y actuará para evitar más actos vandálicos. El equipo de gobierno primero va a tapear los accesos para evitar más entradas no deseadas para lo que estropea en su interior, como ya hemos podido ver en sucesos previos. La portavoz del equipo de gobierno, Andrea Ballesteros, calificaba de prioridad este problema. Además, informaba de que ya están desarrollando pliegos para sacar a concesión la licencia de este bar. La portavoz confirmaba que el ayuntamiento va a asumir parte de la reforma del bar de Fuentes Blancas para que sea más atractivo para los interesados y poder así explotarlo en un futuro. Lo que preocupa, efectivamente, es un tema que destinamos como prioritario dentro de lo que tenemos pendiente. Cuanto más tiempo esté sin uso, cuanto más tiempo esté vacío, pues más da pie a este tipo de vandalizaciones como la que se ha producido. Y al final es un coste que es directo para todos los burgaleses porque es una instalación municipal que ayer mismo ya se había presentado los pliegos y el desarrollo administrativo para atajar lo que tiene que ver con el proyecto y posterior cesión o concesión de este espacio. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado los pliegos de prescripciones técnicas particulares y las cláusulas administrativas del contrato para suministrar el vestuario para la policía local por un periodo de cuatro años y un precio base de licitación de 625.000 euros. Así lo anunciaba la portavoz del equipo, Andrea Ballesteros. Este contrato se inició en septiembre del pasado año y consta de cuatro lotes. El primero tiene que ver con las prendas del uniforme, los accesorios y los complementos. El segundo, el calzado. Tercero, buzos de la unidad canina. Y el cuarto, chalecos balísticos. Con la aprobación de los pliegos de prescripciones técnicas particulares y también el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato de suministro de vestuario para la policía local por periodo de cuatro años. En este caso, la tramitación de este nuevo contrato se inició en septiembre del año pasado. Costa de cuatro lotes. El primero tiene que ver con las prendas de uniformidad, los accesorios y los complementos. El segundo será de calzado. El tercero, los buzos relativos a la unidad canina. Y el cuarto, los chalecos balísticos. Si seguimos hablando de actualidad municipal, hablamos de las obras del Parque Félix. Están terminadas, se presupone, para finales del mes de octubre. Manuel Manso, el responsable de Urbanismo e Infraestructuras, apuntaba que con el modificado de obra, el coste es de cerca de 600.000 euros. Y el plazo se ha tenido también que ampliar, porque se pararon, recuerden bien, las obras en febrero y se reanudaron la pasada semana. La zona del parque se va a poner en funcionamiento cuanto antes. Es una zona muy transitada por la ciudadanía y se espera que con el modificado el pavimento fuera más grueso y de mayor calidad. Hemos aumentado el pavimento un poquito porque era muy estricto lo que se había hecho. Era una cuestión de ahorro económico. Quiero decir que los técnicos saben lo que tienen que hacer, no se han equivocado. Lo que pasa es que hemos estimado, cuando empezamos la obra, que era mejor gastar un poquito más de dinero y dar un pavimento más grueso que irnos a una solución un poco más barata, que al final ha supuesto todo el incremento son 100.000 euros. Ya sabemos que 100.000 euros es mucho dinero, pero en durabilidad va a suponer, yo creo, una mejora importante, ya que sí va con 3 centímetros el pavimento. Y sobre el Parque Santiago, muy cerca también de este Parque Félix, el concejal Manso confía en que la obra se licite y se inicie este año. Existe ya una partida presupuestaria contemplada, aunque no quedará impecable, porque se trata de un arreglo sobre lo que ya está mal ejecutado. Y respecto a la Plaza Vega y esa posibilidad de adquirir el solar, Manso reconoce que efectivamente la negociación está en marcha y que se presupone es lo que desean levantar un edificio municipal en este lugar. Estamos intentando negociar con las partes para, si hay posibilidad, adquirir terreno por parte del ayuntamiento y plantear una instalación municipal que permitiera, además, liberar una parte de la plaza. Si no se hace así, ese solar se va a construir hasta el borde, hasta la valla. Nosotros queremos retranquear la edificación para dejar más limpia la plaza. Eso obliga a negociar con patrimonio, también de la Junta de Castilla y León, porque la huella de los edificios medievales está protegida. Sobre las fiestas, la venta de pañuelos de San Pedro y San Pablo 2024 comenzará el próximo lunes, apunten bien, 24 de junio. De esta forma, la fecha inicial se modifica y se retrasa. Se podrá adquirir, como viene siendo habitual, en el teatro principal. El precio es de un euro y, de nuevo, tendrá un fin solidario para, en esta ocasión, la Asociación contra el Cáncer. En cuanto al programa de fiestas, estará disponible una semana antes, este próximo 17 de junio, de manera online y de manera física, el jueves 20 de junio, en los lugares habituales, como puede ser, por ejemplo, el Ayuntamiento de Burgos. En relación a estas fiestas, los toros de Valdeyán aguardan preparados en el campo la esperada cita del 30 de junio. Serán lidiados en la Feria de San Pedro y San Pablo 2024 por Curro Díaz, Morenito de Aranda y David de Miranda. Será el debut de la divisa de Valdeyán en el Coliseum. Este encierro de procedencia Santa Coloma es uno de los más esperados por la afición burgalesa. Será el segundo que lidia en España esta temporada a Valdeyán. La ganadería es la única de reses bravas ubicadas actualmente en la provincia de León y su antigüedad es del 11 de junio de 2019. El Ayuntamiento de Burgos, además, también ha renovado tres convenios de colaboración con entidades sanitarias. La hermandad de donantes de sangre, el acil y al ser la primera de ellas, recibirá 7.000 euros, mientras que para las dos restantes se reparten 20.000 euros cada una. La concejal responsable, Mila del Campo, destacaba el incremento de 2.000 euros de esta subvención en comparación con el año pasado, que permitirá a todas estas asociaciones a continuar prestando el servicio a la población. Desde Alcer, su presidente Francisco Javier Sancho explicaba que con esta ayuda podrán cubrir los gastos del programa para mejorar la calidad de vida de personas con enfermedad renal crónica y sus familiares. Para este programa, Alcer tiene contratadas tres personas muy cualificadas. Son una coordinadora general, tenemos una trabajadora social y una nutricionista. También contamos con los servicios externos de fisioterapia, tanto en Burgos como en Aralda de Duero y también tenemos un servicio de psicología. La hermandad de donantes empleará los 7.000 euros a campañas de sensibilización, captación de nuevos donantes y talleres. Aynara Benítez, vicepresidenta de la CIL, explicaba que ellos van a destinar sus fondos en terapias, logopedas o atención psicológica. Gracias a este convenio, les podemos ofrecer esas terapias rehabilitadoras de profesionales que necesitan, como la fisioterapia, logopeda, ayuda a domicilio, psicología, muy importante para el afectado y para sus familias, y la hidroterapia, en los que la asociación asume el 85% del coste. A estos 47.000 euros hay que sumar las ayudas de concurrencia competitiva para cualquier otra entidad. En total son 184.000 euros, 164.000 en materia de sanidad y 20.000 para asociaciones de animales. Y muy relacionado con esto, este viernes se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. La Organización Mundial de la Salud ha dedicado esta fecha para reconocer al donante de sangre su importante acción humanitaria. Se eligió esta fecha por ser la del nacimiento de Karl Landsteiner, patólogo y biólogo austríaco que descubrió los grupos sanguíneos, ABO, y que en 1930 recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Para celebrar esta fecha, en Burgos, el ayuntamiento lucirá hoy de rojo su fachada. Además, la alcaldesa Cristina Ayala va a depositar una corona de laurel junto a directivos de la Hermandad ante el Monumento de Donantes de Sangre a las 9 de la mañana en la Avenida Derechos Humanos. Y terminamos con la actualidad municipal hablando de deporte y es que Burgos va a acoger desde hoy 14 hasta el 16 de junio al Campeonato de España en 3D de tiro con arco. Se va a desarrollar en las laderas del Castillo y en Fuente del Prior y va a reunir a cerca de 250 tiradores. El concejal de deportes, César Variada, junto al vicepresidente de la Federación Española de tiro con arco, José María Rioja, presentaba en este campeonato por primera vez. Se celebra en la capital burgalesa en dos parajes fabulosos. Variada explicaba que estos 250 tiradores van a, bueno, a unar deporte y naturaleza y también esto va a permitir poner en valor las zonas naturales de la ciudad por excelencia como es el Cerro del Castillo. En sucesos comenzamos con una desaparición. La asociación SOS Desaparecidos ha solicitado ayuda para localizar a un hombre de 41 años desaparecido en Aranda de Duoro desde el pasado domingo 9 de junio. El desaparecido responde al nombre de Cristian David Taborda Arango. Mide 1,75, es atlético, pelocanoso, tiene ojos de color oscuro. En el momento de la desaparición vestía camiseta negra, zapatillas del mismo color y portaba maletín negro y rojo, según informaban desde redes sociales. Desde Aranda de Duoro vamos a Lerma donde han investigado a un feriante por vender ropa falsificada en la feria. La Guardia Civil investiga a una persona hombre de 45 años como presunto autor de los delitos de contrabando y contra la propiedad industrial e intelectual por poner en venta en la feria de Lerma de Burgos prendas de ropa de marca falsificada. Según informaba a la menemérita se han incautado 2.900 prendas carentes de factura que justificarán su trazabilidad que en el supuesto de ser auténticas tendrían el valor legal en el mercado de 461.000 euros. Se han instruido diligencias y se han presentado ante el juzgado tras la denuncia de varias marcas afectadas. Y nos acercamos también al núcleo urbano porque en Burgos se ha detenido un hombre tras robar de madrugada en una cafetería del centro de Burgos. El presunto autor además de llevarse el cajón de la registradora causó desperfectos en maquilla electrodomésticos y productos a la venta utilizando la tapa de una alcantarilla. Una empleada advirtió este 8 cuando abría el establecimiento a las 8 y media de la mañana y avisaba a Policía Nacional que le detenía poco tiempo después sobre las 9 de la mañana. El presunto autor fue localizado y detenido por otra patrulla mientras intentaba sustraer una bicicleta en la Plaza Mioziz con parte del dinero y monedas sustraídas en los bolsillos. Esta persona fue detenida y trasladada bajo custodia policial pero primero tuvo que ser atendido por las lesiones negándose ante los facultativos pero se le trasladó luego a dependencias policiales. El Consejo de Seguridad Nuclear participó ayer en la reunión del Comité Local de Información de la Central Nuclear Santa María de Garoña en Burgos para presentar a la ciudadanía y distintas entidades los aspectos más relacionados con la seguridad nuclear y con la protección radiológica durante el pasado año. Recuerden además que estamos inmersos en el desmantelamiento de la Central. Parada desde 2012 se encuentra en esa primera fase tras el traspaso de su titularidad a Enresa. En cuanto a trabajos de supervisión y seguimiento la jefa del proyecto de la Central Sofía Luque explicaba que el año pasado se realizaron 13 inspecciones en Garoña se categorizaron seis hallazgos todos ellos de baja importancia para la seguridad. A lo largo de 2023 no se han notificado incidencias y el funcionamiento global estuvo dentro de la normalidad. El procurador socialista por Burgos Jesús Puente ha preguntado en pleno de las Cortes para cuándo se tiene previsto firmar el convenio entre Castilla y León con País Vasco para la comarca de las Merindades. Puente reprochaba al consejero de Sanidad la situación de incertidumbre que viven los ciudadanos de la comarca de Cía. Conviene tratar a los ciudadanos con respeto y con transparencia. Además, el socialista acusaba de tapar carencias sanitarias de la zona con la firma de este convenio. Nos vamos ya a Cultura. Burgos da la bienvenida esta mañana a una nueva edición de Infestival. Un festival solidario que nació el año pasado de la mano de Parkinson Burgos con motivo de su 25 aniversario. El festival Gracias Burgos nació con el objetivo de agradecer a la ciudadanía abroalosa su apoyo durante más de dos décadas. Este año retoma esta iniciativa junto al ayuntamiento y otras tres asociaciones amigas. La asociación de daño cerebral adquirido Adacebur la de familiares ya afectados por espondilitis anquilosante a FEA y también Autismo Burgos. Nace así la primera edición de Infestival Burgos. Este evento va a reunir música, cultura, gastronomía y ocio para todas las edades y se va a celebrar en el Paseo de los Comendadores en el antiguo recinto del Hospital Militar. Los días hoy, viernes y mañana sábado. En el cartel conviven estilos diversos como el indie con Sidoni, el punk rock de Biznaga, el mestizaje de Amparanoia y los artistas del gremio y estilo surfero con Tiki Phantoms o el rock de Raytoms, entre otros muchos. El Museo de la Evolución Humana ha presentado su programación veraniega para este verano. 250 actividades presenciales y virtuales entre los meses de junio y septiembre. Se encuentran entre ellas dos nuevas exposiciones temporales como antecesor al descubrimiento de una especie y las manos mágicas. Además, se celebran efemérides como los 30 años del descubrimiento del Homo Antecesor, el 14º aniversario del Museo de la Evolución Humana o los 25 de la Fundación Atapuerca. Se van a llevar a cabo 248 actividades en el sistema Atapuerca, charlas, talleres o presentaciones. Por ejemplo, esa exposición Homo Antecesor abrirá en julio y explorará nuevos descubrimientos sobre esta nueva especie. Las manos mágicas analizará la importancia de la mano en la evolución humana y mostrará fósiles abordando también anatomía y biomecánica. En la programación se incluyen eventos culturales como el destacado concierto de Carmen Boza o la presentación de nueve libros. El Museo de Burgos añade dos mazas ceremoniales a su colección permanente. Las piezas están fechadas en 1619 y se desconoce el lugar exacto de su creación. Se estima que puedan provenir de los talleres de platería de la ciudad de Burgos por su elevada calidad y refinado diseño se cree que esta puede ser su procedencia. Durante los siglos XV y XVI Burgos fue uno de los principales centros de producción de orfebrería de la península donde trabajaron algunos de los mejores orfebres de este periodo. Estas piezas ingresaron en el Museo de Burgos en el año 2009 una vez adquiridas por el Ministerio de Cultura en el mercado de obras de arte. Hasta ahora se habían podido contemplar en varias exposiciones temporales. La Fundación Silos va a crear el premio Sabina de Honor. Con él buscan poner en valor a aquellos que han apoyado desde sus inicios el proyecto de recuperación del convento de San Francisco ubicado en Santo Domingo de Silos. También la comunidad benedictina y esa labor que realizan desde sus inicios con la Fundación Silos. Así lo anunció la directora de esta fundación Mónica Rodríguez tras la reunión del patronato. Entre temas a tratar durante esta reunión destacó la próxima edición del programa Residencia Artística Silos que tendrá lugar en el mes de octubre y contará con cuatro becarios Mónica Mura Fren Alvarez Lorena Gutiérrez y Virginia Villacisla. Este programa ha gozado de gran éxito en ediciones anteriores. Ofrece alojamiento formación apoyo a la producción honorarios e instalaciones para que sus participantes puedan trabajar o realizar presentaciones. Este 2024 la fundación acoge una nueva edición del premio Silos de pintura rápida que se celebrará en Santo Domingo de Silos el próximo 7 de julio. También en la capital de Burgos hay un nuevo pasaje musical y cultural en Vicente Lampérez. Este se va a convertir en el mes de agosto en un sugerente escenario para conciertos de pequeño formato un espacio íntimo para disfrutar de la música en tardes veraniegas. La fundación Caja de Burgos incorpora este escenario a su programación cultural veraniega con el objetivo de dotar a la ciudad de propuestas que amenicen esta época estival. El callejón en acústico dará comienzo el martes 6 de agosto con la actuación de Cecilia Bex multiinstrumentista compositora y DJ bajista de La La Love You desde 2014 hasta 2023. Va a presentar en este espacio sus temas del último disco ve a terapia. En ese mes de agosto parece que todo se nos separa alrededor pero sin embargo en el callejón va a haber mucho movimiento. Y bueno, hoy ya hemos llamado este espacio el callejón en acústico porque en el mes de agosto durante los martes de agosto habrá conciertos en formato acústico en formatos reducidos íntimos para un áforo limitado y lo que hemos querido es que la música llegue a todo el mundo. Son cuatro conciertos de estilos muy diferentes pero que le puede gustar a todo el público. No va a haber ningún concierto que alguien no se sienta identificado con ellos. Y empezaremos el martes 6 de agosto con Celia Bex Celia Bex ha sido durante muchos años la bajista de Lala Lock You y ahora mismo pues está con su proyecto personal es un estilo indie pop un enfoque muy fresco en el que hace fusión de géneros y que bueno la verdad estos días está teniendo una repercusión maravillosa está haciendo muchos festivales muchos conciertos y bueno seguro que es de esas artistas que vamos a oír hablar mucho en el futuro. En realidad de los cuatro conciertos estamos un poco ante esa situación gente joven con mucha proyección y de la que seguro que vamos a oír mucho. La escalera dorada de la Catedral de Burgos será escenario el próximo jueves 20 de junio a las 8 y cuarto de la tarde del concierto en Sembel Barroco de la Escuela Superior de Música Reina Sofía organizado por la Fundación Albéniz. Este evento se marca en los 25 años de la Fundación Atapuerca. La organización del evento recuerda el aforo es limitado las entradas salen a la venta esta misma mañana de viernes a las 11 y media a un precio simbólico de 5 euros. Además más temas que tratar y en este caso es o nos dirigimos hacia la provincia de Burgos El municipio burgalés de Busto de Bureba espera reunir antes del domingo de este domingo 16 un total de 11.000 euros para salvar el órgano barroco de su iglesia San Martín Obispo de la mano de Hispania Nostra Los 150 vecinos de esta localidad lanzaron una campaña de micromecenazgo con el objetivo de reunir 20.000 euros que les permitieran así reinstalar este instrumento Según informan hasta el momento lograban cerca de 8.500 euros pero la campaña cierra en estos próximos días y esperan lograr los 11.000 Según explican de 729 tubos que debería tener el órgano quedan solo 32 visibles en la fachada del instrumento otros tantos en el interior tirados por el suelo o recogidos en una caja Con el fin de recuperar el órgano los vecinos han ideado un original reclamo ofrecer que cada tecla del órgano sea apadrinada por una persona El Consejo Regulador de la denominación de origen Rivera del Duero ha anunciado la convocatoria de su primer concurso de fotografía bajo el título La historia de la Rivera del Duero hasta nuestros días Este novedoso certamen se va a enmarcar dentro de las actividades en torno a la gran fiesta de la vendimia Y en deportes Jacobo Díaz continuará en el grupo Ureta Tizona Burgos firmó el pasado verano aportando experiencia tras dos cursos en la CB con el Granada El alero tinerfeño continuará en esa jugada del Tizona Y el que se aleja por otra parte es el Guezabal del Boros Club de Fútbol El capitán podría convertirse en una de las salidas por decisión de la entidad Por delante para hoy después de conocer estas noticias recuerden que tenemos el día de la donación de sangre también hoy se inaugura el festival de Parkinson con esas otras tres asociaciones También desde Cultura hoy se podrá hablar del concierto en familia que se va a celebrar en el Paseo de la Isla en las fiestas de San Pedro y San Pablo También se hablará de los vestuarios de las piscinas del plantío después de que ya ha terminado la obra o del mercado norte provisional en este caso desde la oposición con el PSOE Plaza Inmobiliaria en calle San Lesmes 2 y en calle Santiago Apóstol 33 Gamonal patrocina el tiempo Hoy en la información del tiempo nuboso intervalos nubosos temperaturas en ascenso vientos que pueden ser fuertes por la tarde máximas de 27 en Burgos 28 en Aranda y en Miranda de Ebro 31 de máxima Automotor Dursa en carretera Madrid y un kilómetro 234 Villa Gonzalo Pedernales patrocina la información del tráfico Tenemos que contarles información del tráfico en la AP1 incidencia esta misma mañana a las 8 y 32 un obstáculo fijo por accidente en el kilómetro 22 de esa AP1 a la altura de Monasterio de Rodillas sentido Burgos el carril derecho está cortado muchísima precaución en este punto y además como cada viernes tenemos esa información del tráfico con los servicios de la policía local Pablo Ibáñez muy buenos días Hola buenos días desde el área de comunicación de la policía local de Burgos pasamos a relatar los eventos más significativos que tendremos a lo largo de esta semana comenzando con una reserva de espacio en la calle Málaga desde el número 32 al 34 con la siguiente leyenda prohibido el estacionamiento desde las 9 horas del sábado 15 de junio hasta las 9 horas del domingo 16 por la necesidad de acceder con un camión escenario debido a la fiesta de la barriada Zurbarán también en el paseo de los comendadores está prevista otra reserva de espacio donde se prohibirá el estacionamiento entre las dos entradas del antiguo complejo del hospital militar con la siguiente leyenda desde las 14 horas del viernes 14 de junio hasta las 9 horas del domingo 16 debido a la celebración del Infestival un festival solidario organizado por el Ayuntamiento de Burgos y cuatro asociaciones sin ánimo de lucro denominado Infestival comenzando el mismo viernes por la tarde continuando el sábado durante todo el día de viernes 14 a domingo 16 tenemos dos eventos uno en la plaza de la cecina de 10 a 22 horas donde se va a celebrar un mercado itinerante y también en las fiestas de la barriada Zurbarán en el barrio de Gamonal donde se pide a quienes acudan a disfrutar de esta festividad se comporten de forma educada y cívica para finalizar el domingo 16 a partir de las 12 horas en la barriada San Juan Bautista antigua barriada Yahweh junto a la esplanada de la hoguera de San Juan se va a celebrar la primera carrera denominada la hoguera del CIR con el siguiente recorrido salida desde la pista de Zahorra frente a la ubicación de la hoguera dirección Villalvilla se gira en el puente y se vuelve a retomar el camino de Zahorra por la otra orilla del río hasta el puente de las universidades donde se regresa a meta se trata de una prueba de 7 kilómetros que comienza a las 12 de la mañana seguida de una marcha a pie también de 7 kilómetros con comienzo a las 12.30 horas donde posteriormente habrá un pincho solidario por la asociación El Acil y Prosame Burgos junto con un sorteo de regalos recuerden que en cualquier momento pueden darnos aviso a través del teléfono de emergencias 112 o 092 muchas gracias y que pasen una feliz semana Pues con esta información de los servicios del tráfico vamos a ir unos segundos a publicidad y regresamos a lo que será nuestro tema de portada y vamos a conocer más sobre ese congreso o ese estudio para la despoblación en el medio rural ¿Jubilado? Estás en una etapa llena de posibilidades queremos que disfrutes de tu jubilación en Caja Viva tenemos para ti una propuesta personalizada para que tu vida sea como siempre has soñado ¿Quieres sacar el máximo partido a tu pensión con productos y servicios diseñados para esta etapa? Ven a Caja Viva y descubre cómo podemos ayudarte a hacer realidad tus sueños Más información en CajaViva.es Caja Viva Caja Rural Lo que quieras Lo que necesites Plaza Inmobiliaria Somos un gran equipo de profesionales a tu servicio Plaza Inmobiliaria Gestionamos todo tipo de operaciones de forma sencilla y transparente En Plaza Inmobiliaria nos comprometemos contigo Visítanos en calle San Lesmes 2 o calle Santiago 33 ¡Ey, Burgos! Ya están seleccionados los tres semifinalistas que se darán cita este 20 de junio en el Andén 56 a las 8 de la tarde Descubre en directo a Skyfast, Cheddar y El Viejo Uno de ellos hará con un hueco en el cartel del Bivestival que tendrá lugar en Valladolid el 2 de septiembre Además, tocarán las fiestas de San Pedro toda una oportunidad Recuerda, Bivestival es el festival de Viverradio que busca dar espacio a los artistas emergentes de Castilla y León Síguenos en redes sociales en arroba Bivestival y participa en los sorteos de los packs festivaleros que están por venir Sé parte del Bivestival Descubre más información en Bivestival.es Patrocinado por Caja Viva, Caja Rural y Bataner y con la colaboración de San Miguel En Viverradio estamos comprometidos en hacer que tu marca y tu negocio crezcan No pierdas esta oportunidad Escribe a publicidadburgos arroba viverradio.es y descubre cómo podemos ayudarte a alcanzar tus metas comerciales Viverradio comprometidos con tu negocio Te he dicho que no Deja eso Estás todo el día igual Al final te lo voy a quitar ¿Eh? Ya está bien dámelo Prohibir no es la solución Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología Descubre cómo acompañarles en FAD.es Vive Burgos con María Cristóbal 8 y 43 de la mañana y saludos de nuevo en este programa de Vive Burgos es en esta mañana de viernes saludos también de Pablo Miguel en el control técnico decíamos vamos a hablar ahora de nuestro tema de portada porque Castilla y León ha puesto en marcha una nueva estrategia para luchar contra esa pérdida de población en el medio rural un problema que decíamos no solo afecta a los pueblos de Castilla y León o en este caso de Burgos sino también al resto de la Unión Europea se está llevando a cabo un estudio en colaboración con las cuatro universidades y vamos a hablar ahora con el que es el coordinador de toda esta estrategia Santiago Bello muy buenos días Muy buenos días Bueno hemos podido escuchar en otras ocasiones hablar y mucho sobre la despoblación el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León Juan Carlos Suárez Quiñones en su momento hablaba de cómo comenzó lo que es esta estrategia vamos a escucharle si le parece se propuso la elaboración de una estrategia de demografía una estrategia de sostenibilidad demográfica y territorial ¿qué es una estrategia de sostenibilidad demográfica y territorial? pues una especie de evaluación y hoja de ruta sobre por dónde tienen que ir las acciones públicas fundamentalmente para abordar este reto demográfico ante el que nos encontramos una hoja de ruta Santiago Bello quizás es una de las principales cuestiones que hacían falta ¿no? Sí sobre todo porque el mundo está cambiando mucho muy deprisa y hacer evaluaciones de cómo está la situación demográfica en Castilla y León era más que necesario como muy bien has dicho en la presentación a mi intervención no es solo un problema de Burgos ni de Castilla y León ni de España sino también de Europa y yo creo que por tanto tenemos que ir reflexionando alinearnos con los modelos de reflexión que se está realizando desde toda Europa por ejemplo desde la Comisión Europea y también desde la OCDE que es un territorio más amplio que la Unión Europea para estar siempre pensando en cómo mejorar la situación de aquellas personas que viven en el mundo rural y tratar de conseguir que se les garantice sus derechos digamos que la prestación de los servicios públicos y también los derechos sociales creo que fue una de las grandes conclusiones que ayer se hizo en el Congreso de presentación de la estrategia que se realizó en Aguilar de Campo en Palencia Eso es En esa misma finalización lo que es el Congreso donde también acudió en este caso la Junta de Castilla y León al final se hablaba por ejemplo de 12 objetivos o 12 actuaciones diferentes entre otras cuestiones por ejemplo quizás es una cuestión que está muy raigada en el pensamiento del ciudadano es que urbano y rural necesariamente no son cuestiones diferentes por ejemplo en este mismo Congreso en esa misma jornada en Aguilar de Campo como Quintaba Quiñones hacía referencia a esa distinción que solemos tener en mente del urbano y lo rural Buscar la colaboración entre lo urbano y lo rural no son dos mundos mirando uno a cada lado tienen que interrelacionarse y crear sinergias entre ellos y desde luego pues todo lo que se refiere a el desarrollo de la actividad económica en el medio rural hablamos de unos ejes que se desarrollan en 12 actuaciones distintas que están siendo explicadas en este Congreso y que constituye un documento importante que nos va a guiar en lo público y en lo privado y en lo público a todas las administraciones Santiago no sé si coincide en este pensamiento de que lo urbano y lo rural estaban quizás vistos como cuestiones muy diferentes y necesitaban esa unión para comenzar a trabajar en esto Sí desde luego comparto la forma de pensar de este consajero a ver el problema de Castilla y León se remonta el problema demográfico que ahora tenemos en Castilla y León se remonta a los años 50 60 cuando se produce un incremento exponencial de la actividad industrial en las ciudades y entonces nos hace falta mano de obra la mano de obra los ciudadanos las personas que tienen que trabajar en las fábricas son traídos del campo entonces el campo queda vacío y se produce una ruptura casi en día que traumática entre aquellas personas que tienen que venir del campo con una forma de ver la sociedad la vida muy distinta y se les inserta a las ciudades incluso en algunos lugares no cito aquellas zonas para no ser insensibilidades en unas condiciones de vida poco difíciles esa ruptura no solamente social sin ir traumática sino que nos valora a aquellas personas que se quedan en las zonas rurales las personas que trabajan en las ciudades tienen un mundo la ciudad va creciendo presta mejores servicios se produce un decrecimiento de todas las zonas rurales de los servicios de las actividades y entonces se han generado digamos que dos mundos en España el mundo urbano que es un mundo de primera división y el mundo rural que es como de segunda división eso esa ruptura es lo que se trata de evitar en la estrategia se trata de decir no puede ser esto no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda todos somos iguales ante la ley artículo 14 de nuestra constitución y hay que empoderar las zonas rurales y hacer ver a aquellas personas hijos, nietos de los que marcharon hacia las ciudades que pueden volver a las zonas rurales que pueda haber acciones coordinadas que pueda haber actividades en las que las ciudades y las zonas rurales pueden perfectamente estarse conectadas para romper esa evitar esa ruptura climática que se produjo en los años 60 en nuestro país es una forma de volver a empoderar las zonas rurales porque es una zona donde se puede vivir bien hay buenos valores naturales medioambientales patrimoniales y donde las personas pueden desarrollar una vida de calidad en un entorno de calidad marcando siempre que los servicios públicos tienen que tener un nivel medio alto similar aunque no igual porque eso puede ser difícil al de las ciudades para recuperar parte de la población que volvió a las ciudades la tecnología la brecha tecnológica se ha roto ahora la tecnología también puede estar en el medio rural podemos hacer actividades en las zonas rurales con el teletrabajo en definitiva ya no vivimos en los años 60 la situación yo creo que ha cambiado mucho y eso esta estrategia nos ha permitido reflexionar sobre esa situación y yo creo que la Junta de la Castilla y León está alineada en esa tesitura Claro aquí se aborda una cuestión ¿qué trabajos se ofercen en el medio rural? porque estamos hablando de que efectivamente en esos años 50 se da mucha migración vamos a decirlo de pueblos al entorno urbano para trabajar en quizás trabajos más cualificativos o que necesitaban de otro perfil de trabajador y quizás se tiene también esa idea de que el trabajo que se ofrece en el medio rural no precisa de esa cualificación quizás también ahí está esa cuestión social que se percibe como ciudadanos de primera o de segunda Cierto es que esa es la visión que tenemos o que se tiene pero esa visión es falsa es un mito ayer especialmente yo en la clasura que participé lo calificó como un mito que hay que desmitificar las experiencias de las personas de las empresas medianas grandes experiencias que trabajan en las zonas rurales nos hicieron ver a los especialistas en la estrategia que hay muchos nichos de mercado en las zonas rurales de alta cualificación sorprendentemente para muchas personas que a lo mejor nos están escuchando y dicen pero como en las zonas rurales se puede trabajar con alta cualificación sí incluso nos dicen que algunas de las grandes empresas por ejemplo de producción agroalimentaria de alto nivel productivo en nuestro país vamos en nuestra región de Castilla y León y otros modelos productivos de alto nivel de valor añadido nos dicen que faltan profesionales que quieran y puedan trabajar en las zonas rurales estamos hablando de buenos sueldos de buena calidad de vida el problema seguramente es una que no se ha vendido vendido en el sentido de comunicado bien por parte de todos los que estamos en este engranaje de la comunicación te incluyo a ti María que hay muchas oportunidades de trabajo hay mucha necesidad de puestos de trabajo en las zonas rurales ahora las zonas rurales no es el trabajo duro áspero del campo de 6 de la mañana a 12 de la noche en absoluto está muy maquinizado hay empresas agroalimentarias de alto valor añadido hay actividades de mucho valor añadido que están en el campo que se está realizando en las zonas rurales y lo que quizás falta es poner en valor esa situación esa necesidad y que las personas tranquilamente las de Castilla o de otras comunidades autónomas que puedan venir puedan darse cuenta de esa situación y de esa necesidad una de las conclusiones que se llegó ayer es que el mundo rural es un mundo de muchas oportunidades de muchos nichos de mercado de nichos de mercado emergentes que son perfectamente válidos y que producen modelos de vida económicos sociales culturales y también de calidad de vida tan buenos como las ciudades lo que pasa es que no se ha sabido transmitir esa situación y hay ahora una necesidad emergente de personas que trabajen en las zonas rurales en puestos de trabajo que no solamente es trabajar en el campo o en la ganadería sino en otras actividades de transformación agrícola energética de servicios con una calidad de los puestos de trabajo muy importante Es cierto que si bien hay que dar a conocer todas estas cuestiones y estos favores que tiene el medio rural no solamente el evidente también mucho esa naturaleza y ese buen ambiente y medio ambiente que se tiene es cierto que también debe de ir acompañado y no entiendo que no se omitió esta información de ese congreso del resto de servicios como por ejemplo puede ser pues una conexión y una infraestructura que conecte muy bien con el resto de núcleos urbanos rurales también por ejemplo el tema de la vivienda que es una cuestión que sí que es cierto que parece que también es una de las principales o de los principales problemas que se tienen a la hora de trasladarse al medio rural vamos a escuchar un corte un porcentaje de ellos que ha crecido en hasta tres puntos hasta llegar a un 15% mencionan que conocen a personas que estarían interesadas en irse a vivir a un pueblo con lo cual tenemos ahí un margen de oportunidad para que esas personas acaben de tomar esa decisión que está muy apalancada también en la cuestión de la vivienda esto es verdad ¿no Santiago? el problema de la vivienda es uno de los grandes también problemas dentro de todos esos servicios que se tienen que prestar en el medio rural aunque parezca sorprendente de la ciudad quizás el gran problema además de la falta de personas que quieren trabajar en las zonas rurales es la vivienda cuando se trata de movilizar una persona que vaya de las zonas rurales perdón de las ciudades a las zonas rurales trabajo tal tal pero ¿dónde viven? ¿en qué vivienda? y eso es uno de los grandes problemas está habiendo una serie de iniciativas públicas de la Junta de Castilla y León de los pueblos municipios y privadas de entidades que tratan de movilizar todas las viviendas que están vacías en las zonas rurales para adaptarlas a una vivienda digna y que puedan ser alquiladas vendidas transmitidas por personas que vengan de la ciudad y está costando mucho un esfuerzo que está haciendo vivienda a vivienda por las dificultades que está que está habiendo eso demuestra que lo que parece es que ese tipo de visión que tenemos de pueblos abandonados en los que las viviendas están vacías tampoco es cierta los pueblos no tienen muchas muchas personas pero aquellas personas que tienen viviendas en los pueblos y a lo mejor solo las utilizan en escasos espacios temporales no quieren desprenderse de ellas y están impidiendo que aquellas personas que quieran desarrollar una vida un espacio vital en los pueblos todo el año puedan hacerlo por lo tanto una de las actividades conclusiones a las que se llegó hoy en el Congreso es vamos a movilizar todos los recursos públicos y privados para poner en pie aquellas viviendas que estén caídas rehabilitar viviendas construir viviendas nuevas para que podamos generar un espacio una cartera de viviendas de tal nivel en toda Castilla y León sobre todo en aquellos espacios rurales donde haya una actividad económica que puedan necesitar mano de obra para que puedan venir personas a vivir con toda calidad eso es absolutamente imprescindible y es uno de los ratos formidables que tenemos ahora en Castilla y León La verdad es que también quizá debemos de salvaguardar cómo se vende el medio rural evidentemente el medio rural tiene sus problemas y también hay que exponerlos porque al final de esa exposición puede darse la solución al problema pero es verdad que muchas veces el mensaje que cala es el problema de servicios de sanidad de infraestructuras como decíamos también ahí está ese problema que evidentemente y recalco se tiene que comunicar porque también se tiene que solucionar y muchas veces si no se conoce ni se le prestas atención ahí también debemos actuar si hablo de movilidad y de accesibilidad de hecho si me permites que explique el título del congreso y el nombre de la estrategia estrategia de sostenibilidad demográfica y territoria en Castilla este es un título perdón disruptivo porque no ha sido muy utilizado en España y explico porque formamos parte de los autores intelectuales del título de parte del contenido de la estrategia se pretende con esta estrategia generar un documento que sea como me ha dicho el consejero una hoja de ruta no imperativa esto no es de dar órdenes sino de generar espacios de convivencia voluntario por parte de todas las administraciones públicas gobernantes multinivel entidades privadas y la sociedad civil para generar un número de población superior a la actual pero suficiente para que sea sostenible demográficamente y territorialmente de tal forma y manera que se garantice que en espacios territoriales de Castilla y León se garanticen un nivel adecuado de prestación de servicios públicos a todas aquellas personas que ahora están y a las que quieran venir a estar esto va a ser acelerado digamos que guinanizado por factores tales como la digitalización ya está por fin internet ha llegado a casi todas las partes de Castilla y León eso ha sido un hecho clave sin eso no puede ser tenemos que seguir mejorando en el tema de accesibilidad a los servicios públicos que se llegue a ellos en poco tiempo de movilidad se presentaron proyectos muy interesantes por parte de grandes empresas de vehículos que su idea es generar vehículos eléctricos por ejemplo por el nombre de Hyundai puedan ser alquilados en puestos puntos de recarga en municipios pequeños para que la persona que los tenga que utilizar los coja los utilice y los devuelva a un precio muy razonable la electrificación en las zonas rurales y en los vehículos con estos planes de las grandes empresas de vehículos puede permitir que los ciudadanos utilicen esos vehículos para esos desplazamientos cortos que tienen que hacer a los lugares donde están los servicios públicos eso va a permitir al ciudadano tener la garantía del acceso a todos los servicios públicos que tienen que hacer en un tiempo razonable y eso es clave porque todas aquellas personas que quieren y quieren vivir en las zonas rurales tienen que ir a los colegios tienen que ir al médico tienen que hacer ocio eso es fundamental tanto la accesibilidad de los servicios públicos como la movilidad se habló también de la posibilidad de hacer pequeños Uber locales para que personas privadas presten esos servicios se habló de prestar el servicio por ejemplo de visión personas que tienen dificultades de visión a través de otras personas que se lo llevan de puerta a puerta en definitiva de muchas actividades que son muy ilusionantes sin dudas Una última cuestión no sé si coincide con lo que en su momento en la presentación de este congreso o de este estudio se dijo porque es verdad que llevamos años hablando de lo que es el saldo de población desde el año 2022 se ha ganado en la comunidad más de 13.000 habitantes pero es cierto que es mucho del saldo migratorio que es positivo es decir de habitantes que vienen de fuera y en esa presentación el consejero hacía alusión a este congreso y lo definía como quizá el último tren contra la despoblación ¿en esto está de acuerdo? ¿en este quizá último tren? Sí es uno de los últimos trenes a ver la situación es compleja digamos que se ha abierto una ventana de oportunidades con estas buenas noticias desde el año 22 que tenemos un incremento de la población hay que cargarnos a esta buena noticia como un clavo ardiendo y empujar tenemos que empujar todos toda la sociedad civil esto no solo es una tarea de los políticos no es una tarea ideológica de un partido y de otro esto es una acción de toda la población de Castilla y León empujando en el mismo sentido estamos todos en el mismo barco esto es un problema muy grave pero no solamente con muy bien referido a María al principio de esta entrevista de Burgos de Castilla y León de España sino también de Europa Europa está muy preocupada porque tiene casi los mismos problemas que Castilla y León dependiendo de la zona de general más acusados de un sentido u otro tenemos que ser capaces de alinearnos para ir todos juntos solucionando este problema de falta de población en las zonas rurales yo creo que estas buenas pequeñas noticias que nos da los últimos estudios demográficos del año 22 a la actualidad tenemos que ser capaces de decir a aquellas personas que viven en las zonas urbanas donde en alguna sobrepoblación hay un buen lugar que se llama Castilla y León que tiene buenos servicios públicos que tiene oportunidades nichos de mercado para vivir tú y tu familia ven a Castilla y León vente aquí ayer acabamos el congreso yo participé en la clausura con un enorme optimismo y vitalismo de que es posible y que las experiencias que allí se habían contado no ya la teoría que podríamos haber hecho los universitarios sino la práctica real es hay muy buenas posibilidades de vivir con alta calidad de vida en las zonas rurales y además tenemos que romper el mito de que los urbanos y los rurales viven de espaldas no tienen que actuar de forma coordinada y una persona puede vivir parte de su vida en la zona urbana parte del día en las zonas rurales y eso es una buena forma de vida y eso es algo que tenemos que tratar de difundir a las personas mayores a los jóvenes muy fundamentalmente a los jóvenes que por ejemplo estamos formando en las universidades públicas y por cierto creo que muy bien una oportunidad de vida es trabajar en las zonas rurales puedes hacer lociones en las ciudades puedes hacer lociones en las zonas rurales y tener una vida mucho más plena e íntegra que solamente las ciudades eso es un poco la idea de la conclusión se permitió un enorme estado de optimismo suplementemente con el capaz de convencernos de que había una vía de solución y que ayer seguramente en la guirada de campo dimos un paso importante en conseguir transformar la situación demográfica de nuestra comunidad autónoma Santiago Bello muchísimas gracias por atendernos en esta mañana por participar en este estudio y a ver si tenemos suerte y efectivamente ese último tren sale de la estación y llega a destino en ello está el futuro de nuestra comunidad desde luego ha sido un placer igualmente ¿Hueles eso? ¡Me encanta el olor a hierba recién cortada por la mañana! Mamá creo que a papá le ha dado demasiado el sol En Brico Centro tenemos todo lo que necesitas para conseguir un jardín o terraza de película Mobiliario exterior Barbacoas Pérgolas Cerramientos Herramientas Ven ya a Brico Centro y convierte tu espacio exterior en el protagonista de este verano Brico Centro Brico Centro en Burgos en sus dos direcciones de siempre Monte de la Badesa y Calle Vitoria Polígono Plastimetal En Eurocaja Rural podríamos haberte traído a la Orquesta Armonía la orquesta que da igual la canción que versione que siempre baila con el mismo pasito Pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores como el trato humano cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas Eurocaja Rural la banca que tú quieres ¡Ey Burgos! Ya están seleccionados los tres semifinalistas que se darán cita este 20 de junio en el Andén 56 a las 8 de la tarde Descubre en directo a Sky Fast, Cheddar y El Viejo Uno de ellos hará con un hueco en el cartel del Vive Estival que tendrá lugar en Valladolid el 2 de septiembre Además tocarán las fiestas de San Pedro toda una oportunidad Recuerda Vive Estival es el festival de Vive Radio que busca dar espacio a los artistas emergentes de Castilla y León Síguenos en redes sociales en arroba viveestival y participa en los sorteos de los packs festivaleros que están por venir Sé parte del Vive Estival Descubre más información en viveestival.es Patrocinado por Caja Viva, Caja Rural y Bataner y con la colaboración de San Miguel ¿Quieres que tu negocio crezca? Vive Radio ¿Quieres potenciar tu marca? Vive Radio ¿Necesitas aumentar las ventas y alcanzar tus objetivos comerciales? Vive Radio Escríbenos a publicidadburgos arroba viverradio.es y te daremos las claves Vive Radio Comprometidos con tu negocio Comprometidos con tu negocio ¿Te gusta pintar y disfrutar del arte a pie de calle? El 6 de julio tienes una cita junto a la Catedral Vive la 27ª edición del Premio Diario de Burgos de Pintura Rápida Celebra la cultura apoyando las artes y la conservación de la Catedral Información e inscripciones en la web premiopinturarrápida.diariodeburgos.es Un certamen abierto a adultos y niños El sábado 6 de julio Pintamos Burgos ¿Te vienes? Una iniciativa de Diario de Burgos con la colaboración del Cabildo Metropolitano y la Diputación de Burgos El Ayuntamiento de Burgos La Fundación La Caixa y la Fundación Caja de Burgos como patronos Este próximo sábado 15 de junio se organiza de nuevo una jornada que seguro que a más de uno les suena pedaleando por el futuro del corredor central Nueva marcha ciclista de Aranda de Duero a Madrid Un trayecto que parece complicado fíjense que hablamos de cerca de 185 kilómetros Sin embargo la verdad es que el objetivo merece la pena y ese esfuerzo esperemos que tenga finalmente su recompensa Queremos hablar de esta iniciativa con Pablo de la Rubia que precisamente es promotor ¿no? de toda esta idea Pablo muy buenos días Buenos días Bueno una nueva fecha en el calendario decíamos este próximo sábado arranca esa nueva marcha ciclista que sale ¿no? desde Aranda de Duero ¿a qué hora previsiblemente saldrá la marcha? Bueno pues en principio lo que viene siendo el planning y el tiempo de la ruta está bastante bien organizado porque date cuenta que hacer una ruta tan larga y suponer pues ciertamente un esfuerzo bastante grande para las personas que lo van a hacer la ruta completa pues están organizados todos los avituallamientos y todas las paradas entonces un poco la salida está prevista a las 7 de la mañana de la plaza mayor de Aranda de Duero sí que es verdad que la salida es abierta es decir las personas que vienen a la salida no tienen por qué hacer la ruta entera las personas que hacen la ruta entera digamos que se han ido apuntando en una lista que coordinamos tanto yo como otro Pablo que también es coorganizador digamos de esta iniciativa que es Pablo Porras y pero nosotros la salida tal como se hizo el año pasado es una salida abierta es decir que si quieren venir otros ciclistas que por lo que sea no pueden escogerse el día entero para hacer la ruta pero quieren pedalear con nosotros pues hasta 30 kilómetros 40 y darse la vuelta eso el año pasado ya se hizo y este año como hemos tenido más tiempo para hacer la convocatoria esperamos que sea más multitudinaria entonces la salida es a las 7 de la mañana en la Plaza Mayor de Aranda y se espera que llegue a la estación de Chamartín ya en la capital del país a las 5 de la tarde la verdad es que es una ruta que ya solamente por horas la verdad es que demuestra primero la dureza de bueno lo comprometido que se está y luego también entiendo que ese recorrido no es fácil hablamos de 185 kilómetros dos puertos o sea es un recorrido complicado requiere cierta experiencia en la bicicleta sí luego el año pasado por ejemplo hizo bastante calor y requiere pues de ciertos conocimientos a nivel digamos deportivo de uno mismo pues de alimentación y bebida porque es fácil tantas horas en una bicicleta te cuantas estaremos entre vamos tranquilos es decir que tampoco es una carrera pero 9-10 horas en la bicicleta así que estamos entonces hay que alimentarse bien hay que hidratarse bien y creo que este año la temperatura va a ser más amable mucho va a ser muy buena temperatura y y vamos confiamos con que las personas que vamos a hacer la ruta completa pues somos personas que de alguna manera pues salimos habitualmente con la bicicleta pero ya te digo es una pretende un poco también que la salida inicial sea multitudinaria en la medida de lo posible e incluso ha habido gente que el año pasado hubo gente que se nos sumó en la en los últimos kilómetros para entrar en Chamartín que eso también es viable simplemente es ponerse en contacto con nosotros si queréis luego dejo el número de teléfono o un número de teléfono de contacto por si alguien lo está escuchando y le apetece colaborar pues que está a tiempo sabes bueno de hecho si quieres damos el teléfono ahora y luego ya lo volveremos a recordar pues sí porque mira de hecho voy a dejar dos teléfonos y ahora os explico el primero es el mío personal es 0224 2494 que este sería para aquella persona estas personas que estén pensando que se estén enterando ahora tengan disponibilidad el sábado y les apetezca venir con la bicicleta pues están a tiempo me pueden mandar un whatsapp o llamar por teléfono y les explicaría un poco la dinámica de la marcha y les apuntaríamos porque la marcha está muy bien preparada es decir todo el trayecto está perfectamente diseñado con habituallamientos contamos con voluntarios que preparan estos habituallamientos con voluntarios que llevan furgonetas con asistencia técnica incluso con voluntarios de Cruz Roja que nos van siguiendo a lo largo del recorrido por si hubiera alguna incidencia digamos de salud o sea que en ese sentido está muy bien organizada y luego la vuelta desde Madrid también contamos con vehículos para empaquetar las bicicletas y traer tanto a bicicletas como ciclistas pues de manera cómoda y segura o sea que eso en ese sentido está muy bien organizado entonces ese teléfono que he dejado existen los 24-24-94 que es el mío pues para aquella persona que le esté entrando el gusanillo en este momento pues que sepa que está a tiempo claro que sí hemos destacado lo que es la jornada y ese recorrido complicado que puede llegar a tener también como apuntarse pero me gustaría remontarnos a los orígenes y saber un poco cómo surge esta idea este pedaleando por el corredor central bien pues es importante también destacar esto porque el año pasado si no recuerdo mal el 13 de junio se constituyó bueno no sé si se constituyó en ese momento pero bueno hubo una organización que se llama Plataforma Cívica por las infraestructuras de Burgos y la provincia que reúne a más de 300 organizaciones del ámbito empresarial del ámbito cultural etcétera etcétera entonces organizó sendas concentraciones tanto en Burgos como en Aranda yo acudí a la de Aranda que fue por la tarde y la verdad que fue multitudinaria salió mucha gente al escenario a hablar gente del ámbito del deporte gente del ámbito de la cultura gente de las organizaciones empresariales de Aranda y joder a mí la verdad es que la sensación que me generó es decir joder nunca había visto a gente de Aranda y de La Ribera porque al final había mucha gente de los pueblos y gente que también les influye el tema obviamente con las ideas digamos tan unidos por una causa yo la que no lo recordaba y me emocionó es decir joder cuando se está unido por una causa que bonita es la sensación de colectividad y entonces a mí me apeteció aportar mi granito de arena y esa misma tarde después de estar en esa concentración estábamos recuerdo tomando unos refrescos y les comenté a los amigos que estábamos y digo pues mira yo creo que voy a organizar esto pues me apetece colaborar y creo que siempre cuando se hace algún tipo de actividad así deportiva suele llamar la atención de la gente porque es bonito porque el deporte al final los valores del deporte son bonitos y creo que voy a unificar el tema de los valores del deporte con esta reivindicación y vamos a hacer una cosa chula que sirva para para seguir llamando la atención que es un poco de lo que se trataba en ese momento y es un poco de lo que se trata ahora entonces pues este año se ha sumado más gente es decir se ha sumado el Ayuntamiento de Aranda que es algo que también quería destacar que se ha sumado el Ayuntamiento de Aranda y colabora poniendo autobuses gratuitos para que los ciudadanos de Aranda puedan desplazarse hasta Madrid San Martín de una manera cómoda y sencilla para apoyarnos allí porque cuando la marcha llega a San Martín a las 5 de la tarde allí se lee un manifiesto se despliega una pancarta y se hace digamos un acto de presencia de la reivindicación entonces pues eso que el año pasado fue una iniciativa ciudadana este año sigue siendo una iniciativa ciudadana pero vemos como poco a poco se van sumando pues en este caso por ejemplo el Ayuntamiento de Aranda cosa que es muy de agradecer que México nos dé ese apoyo Sí, la verdad es que esa cita en el calendario yo creo que marcó mucho a toda la ciudadanía hablamos de 5.000 personas en Aranda de Duero cerca de 13.000 15.000 en general en la capital también es que ahí se vio también esa unidad de acción cuando es ese fin común que nosotros que el tren directo entre otros porque al final se hablaba mucho de todas esas infraestructuras que tenemos que promover en este caso de alguna manera ya nos lo has contado un poco pero ¿cómo viviste esa jornada esa unión ya no solo en Aranda de Duero en toda lo que es la provincia esas vamos a en términos generales 20.000 personas unidas por este mismo fin pues yo lo viví como como una lección de vida en el sentido de que mira esta vía del tren al final este servicio se cerró porque los propios ciudadanos y las propias instituciones políticas de la zona lo quisimos y eso no lo podemos negar no nos podemos no podemos caer en el victimismo y decir es que nos lo han quitado no eso fue en el momento en el que se cerró si nos hubiéramos ocurro si hubiéramos reaccionado en ese momento tan fácil como quitar la tuneladora aquella del túnel y todo hubiera seguido funcionando en aquel momento pues quizá actuamos de una manera muy pasiva porque no se percibía la importancia del servicio porque realmente a lo mejor hace 12 años no se veía el ferrocarril como un servicio prioritario pero es que la historia como ha ido evolucionando la sociedad ya no solo a nivel local sino a nivel nacional y global nos está diciendo que el futuro es el tren el futuro es el transporte público el futuro el ferrocarril se presenta como uno de los medios de transporte más ecológicos más sostenibles y ahora mismo Aranda de Duero y Burgos no tenemos esa conexión con el directo a la capital de España entonces yo creo que lo que pasó esta reivindicación un poco lo que lo que vino a marcar es como un despertar de conciencia de que la gente se dio cuenta y que joder que nos están vemos en las noticias vemos en el ámbito informativo que nos hablan del tren como el transporte del futuro y nosotros no lo tenemos entonces yo creo que se está a tiempo es decir yo me encuentro a veces un discurso un poco pesimista esto no se va a abrir incluso calan a veces los mensajes de la rentabilidad y yo a la gente lo que le comento primero que la rentabilidad en el mundo de las infraestructuras y de los servicios públicos no es el valor no es el valor determinante porque la mayoría de los servicios públicos no son rentables pero están ahí porque pagamos nuestros impuestos y esos servicios públicos tienen que estar ahí es la base del sistema entonces que ese pesimismo por decirlo así basado en razones económicas o rentabilidad pues que no me parece un argumento tajante en ese sentido y que creo que lo importante es estar ahí lo importante es estar en la cresta del aula es mantener esto en el debate público el hecho de que salga el ministro de transportes y diga que no es viable a mí no me parece una mala noticia porque la buena noticia es que el transporte el ministro de transportes tenga en su agenda nacional nuestro tema el tema del directo eso para mí ya es el éxito y un poco lo que pretendemos con esta marcha un año más es que se siga hablando de esto Sí, porque además estamos en una transformación también del mundo de las mercancías y de este sector y hablamos de economía de sostenibilidad de industria todo ello también converge en esta reapertura del directo todo ello se beneficia de la reapertura y de ese tren también de mercancías Efectivamente eso es por ejemplo una de las reivindicaciones que tienen los círculos empresariales de Burgos que yo conozco a través de Asemar y a través de FAE Burgos es que el transporte de mercancías a través de la red ferroviaria que sería la línea del directo es decir la unión con Madrid pues ahora mismo les está quitando muchas oportunidades de negocio a las empresas tanto de Aranda como de Burgos porque Madrid es un punto central eso obviamente todo el mundo lo entiende y el poder de llevar mercancías hasta Madrid vía tren pues en algunos casos ya no es solo mucho más rentable que sea mucho más rentable sino que en algunos casos es la única manera de hacerlo porque hay mucho transporte de mercancía pesada que por carretera pues se hace muy costoso Pablo muchísimas gracias por habernos atendido por destacar pues toda esta buena labor con este pedaleando que tendrá lugar en la jornada de sábado desde Aranda de Duero con ese destino final en Madrid para reivindicar una vez más pues toda la ciudadanía burgalesa que se anime esa importancia de la reapertura muchísimas gracias buenos días vale buenos días y ahora en estos próximos minutos vive ilegal Eduardo Pastor y hoy con motivo del final del curso escolar nos trae un tema que todos conocemos en mayor o menor medida el bullying o el ciberbullying otra semana más aquí en Vive Legal en Vive Radio no nos queda ya mucho antes de terminar la temporada pero todavía quedan algunos temas importantes y reconozco que cuando Eduardo Pastor me comentó que se quería dejar para el final este asunto le encontré todo el sentido del mundo me explico bullying ciberbullying todo este tipo de cosas acoso faltas de respeto en fin todo este tipo de cosas incluso agresiones ya puede ser de tipo verbal o también de tipo física que desgraciadamente ocurre y que no ha ocurrido siempre antes no le poníamos nombre en nuestra época de cuando nosotros éramos jóvenes pero bueno ahora pues se tipifica de esa manera y precisamente lo que comentaba cuando llegamos ya al final de curso siempre hay casos que se van produciendo a lo largo y ancho de estos meses y donde Eduardo Pastor precisamente y hablo en el pasado ayer jueves estuvo presente como abogado en uno de ellos Eduardo buenos días buenos días Sergio exactamente la verdad estas cosas pasan te he visto que te has quedado hasta entre comillas con lo serio que es Eduardo serio con este tema porque ocurren y la verdad es que cuando te pones ante una casuística de este tipo a uno incluso le llegan a afectar por el momento sí exactamente la verdad la verdad es que hay por desgracia hay muchos supuestos de este tipo en los cuales no todos llegan a la vía a la jurisdicción de menores o son conocidos por la fiscalía de menores y bueno pues otros que al parecer no ha sido mal entendido se hace una mediación la cosa que da pero hay otros que bueno pues que son supuestos de acoso escolar muy graves y bueno pues vamos a comentar un poco pues las distintas responsabilidades que hay al respecto el bullying como sabemos es el maltrato físico verbal o psicológico que se produce entre escolares de una forma reiterada y a lo largo del tiempo la cuestión es qué respuestas hay para frenar el acoso escolar vamos a hablar pues de la responsabilidad penal que lo haremos por último lugar relacionado con lo que decías al principio pero también vamos a hablar de la responsabilidad que hay en el ámbito académico incluso de la responsabilidad civil o administrativa porque ya cada vez se están viendo más condenas de todos los tipos antes se parecía bueno pues que había que ir a la jurisdicción de menores para que se castigara al acosador o que el centro académico intentaba alguna alguna reunión incluso con los padres que bueno muchas veces luego eran infructuosas otras veces sí que eran efectivas o se expulsaba el menor pero bueno vamos a tratar un poco todas porque lo primero que hay que saber es que cada centro escolar tiene que tener un reglamento de régimen interno tiene que tener establecido dentro de su plan de convivencia unas normas en las que figuren con claridad los comportamientos y las conductas que los alumnos deben respetar de no ser así estaríamos hablando que este centro incurre en una falta de acuerdo con este propio reglamento de régimen interno tiene que haber y hay en algunas comunidades autónomas protocolos de acoso escolar ahora vamos a ver qué responsabilidades puede haber incluso para los profesores que no hayan bueno que no hayan actuado con la debida diligencia o con un deber de observancia más más preciso también nos encontramos que hay una responsabilidad civil para la reparación del daño y en su caso los perjuicios que se hayan causado con una posible indemnización a los profesores de hecho el código civil en su artículo 1903 señala que puede que existe culpa invigilando por parte de los responsables del centro docente y en este mismo artículo se señala que puede que existe culpa para los padres del menor o menores de los o menores acosadores y podrán ser reclamados los daños y perjuicios a estos padres por lo tanto en caso de que tenga que haber un resarcimiento económico en la indemnización de que pudiera haberla perdona podrán responder tanto los profesores como los padres de los acosadores no sólo el menor acosador también puede exigirse una responsabilidad bueno civil subsidiaria en el caso de que el asunto se lleve que es lo más frecuente en la fiscalía de menores en la jurisdicción de menores no hay que olvidar también que la administración como en los casos en los que nos encontremos en centros de titularidad pública podrán ser también responsable de los daños causados como consecuencia del acoso exigiendo en este caso yendo por una vía de responsabilidad patrimonial que es menos frecuente es más es más tediosa entonces bueno más lenta pero bueno también existe y puede darse esta responsabilidad subsidiaria y por último nos encontramos con una responsabilidad penal y así nos encontramos con la ley orgánica 5.2000 de responsabilidad penal de los menores quien podrá ser responsable como autor de bullying menores entre 14 esto es importante y 18 años de acuerdo si el menor si el sujeto es menor de 14 años sería inimputable penalmente y no le será de aplicación la ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal del menor ni el código penal sin perjuicio como decíamos antes que la víctima pueda dirigirse a la jurisdicción civil con el objeto del resarcimiento aunque en relación con la inimputabilidad penal de los menores de 14 años ha sido muy discutida en la doctrina y en los propios tribunales y bueno ahí podrían o podría llegar al momento en el que se empiecen a aplicar excepciones para que dependiendo de la gravedad del delito también se pueda aplicar esta ley no obstante ahora mismo no es lo que no es lo que sucede ¿qué formas de acoso son las más comunes? las que bueno pues evidentemente la física o la psicológica también es frecuente el bullying en la modalidad de aislamiento o marginación es decir el bullying que busca la exclusión social de un compañero de clase o de instituto format de acoso también individual o grupal últimamente la más habitual o la que más vemos o nos comentan clientes o por asuntos que conocemos suele ser grupal ha cambiado más el perfil de acosador individual que se obsesiona con un alumno y le persigue le atosiga ha cambiado más y ahora es grupal sobre todo relacionado con el ámbito de las nuevas tecnologías relacionado precisamente con la forma de acoso que estamos viendo de una forma muy insistente que es el ciberbullying que es bueno pues se encuentra se encuentra presente en una gran parte de nuestros colegios e institutos y en mi opinión es poco esperanzador la situación es poco esperanzador la situación actual con respecto al ciberbullying por desgracia siento ser pesimista si no se ataja de una manera más contundente creo que va a ir creo que va a ir a más porque bueno pues las nuevas cada vez hay más aplicaciones las nuevas tecnologías tienen un sinfín de odán un sinfín de posibilidades es muy fácil colgar datos delicados modificar fotos avergonzar perjudicar incluso hacer una especie de chantaje ¿no? a la hora de poder coger una fotografía de alguien exactamente y además pues con el bueno con el agravante de que posiblemente vaya a ser gente de tu entorno diario ¿no? quien vaya a participar en el hecho delictivo como quien vaya a presenciarlo y en ese caso pues se se aumentan más las posibilidades de que pueda haber una una marginación social y mira lo que sí que es bastante frecuente también pues crear un perfil o un perfil falso haciendo pasar por un por un compañero por un compañero de clase por una compañera y bueno pues a modo de a modo de de broma o bueno hay veces que ni siquiera es de broma y se ha utilizado incluso para cometer otros otros delitos ¿no? y luego pues también evidentemente amenazas sms whatsapps chantajes de de todo tipo y decir que tanto el bullying como el como el ciberbullying están regulados en la orgánica de responsabilidad penal del menor se contemplan diferentes tipos de de delitos bastante graves como el que estabas comentando antes pero vamos o sea que pueden llegar hasta dentro de este dentro de este tipo puede llegar a haber pues ecuaciones amenazas elecciones embaucamiento con bueno agresiones sexuales a menores de de 16 años e incluso puede haber hasta homicidios imprudentes que ahora voy a comentarlo muy rápidamente porque porque hablo de homicidios imprudentes porque puede llegar un caso en el que el acoso escolar por su gravedad y en una situación de hostigamiento origina al menor acosado pues bueno una puede originar que este menor acosado atente contra su propia vida en definitiva pudiendo ser castigado quien haya originado esta situación de hostigamiento por un delito de inducción al suicidio y una sentencia muy famosa que hubo ha habido más posteriormente pero una famosa en 2005 no me acuerdo el caso concreto el nombre fue muy famoso pero del juzgado de menores de San Sebastián un menor que acabó suicidándose por el bullying que sufría y luego ha habido no me acuerdo fue un caso muy mediático pero bueno ha habido en esta línea en esta de sentencia de menores de San Sebastián ha habido por desgracia otras sentencias los profesores y los responsables del centro educativo en esta materia podrán ser responsables penalmente como antes decía y en la jurisdicción penal se les podrán poder ir las responsabilidades incluso por homicidio imprudente por lo tanto no es algo que haya que dejar pasar si se perciben situaciones de este tipo de acuerdo hay veces que los centros son demasiado en mi opinión ya sean públicos o privados permisivos con determinadas cuestiones cuando ya han alcanzado alguna connotación bueno incluso sexual sí que es cierto que suelen intervenir pero en otras de humillación pues hay demasiada permisividad en mi opinión en algunas ocasiones de acuerdo y por último bueno pues comentar que efectivamente estas autoridades pues tienen que poner todos los medios que existan para bueno pues por razón de su cargo evitar que exista un delito contra la vida de las personas y si se tratara de bueno de delitos contra la integridad libertad sexual libertad de las personas podrán ser castigados por los delitos que se hayan cometido y que no se haya hecho nada en definitiva pueden ser castigados con suspensión de empleo cargo público de uno a tres años por bueno por denegación de auxilio por omisión incluso además bueno también hay que hay que decir que el acoso el acoso escolar en el caso si ha llegado al punto de un suicidio como antes decíamos para nuestro tribunal supremo podrá ser castigado la persona el menor o el subsidiario como por un delito de inducción al suicidio estos son supuestos muy extremos de acuerdo o sea simplemente pues oye pues hacer una estamos hablando de supuestos más drásticos pero supuestos muy drásticos al principio han empezado como tonterías en las cuales no se ha hecho nada y sobre todo no ha denunciado el menor o no han denunciado sus progenitores desde aquí animamos a que se a que se denuncie todo este tipo de circunstancias porque a buen seguro ahí está el problema es que si no se denuncian no se puede actuar y si y cuando se denuncian seguramente a buen seguro no van a quedar sin castigar dichas conductas va se va a obrar en consecuencias y que es cierto que si los hechos no son muy muy graves pues se hará una mediación se impondrán unas tareas unos trabajos no va a haber ni siquiera una libertad vigilada tal vez una libertad vigilada sí de acuerdo pero bueno van a ser unas medidas vamos a decir menos menos lesivas estrictas o duras exactamente pero bueno ya es un primer toque que seguramente evite que la cosa vaya más pero lo ideal y lo primordial sería una adecuada prevención de hecho en la bueno pues en la agrupación de jóvenes abogados en Burgos ahora mismo vamos a estamos pendientes de renovar con el ayuntamiento de Burgos una un convenio en materia de charlas de prevención del bullying que impartimos en los institutos en opinion es muy productiva y este es el este es el primer paso que esto pues cale en los alumnos que haya una convivencia y una bueno pues normal y posteriormente en el caso de que vaya más pues aquí estamos nosotros pues para defender en la jurisdicción de menores Eduardo Pastor gracias de verdad por traernos este tema tan delicado tan sensible y como siempre es un placer tenerte aquí en Vive Radio en tu espacio en Vive Legal Muchas gracias Sergio buen fin de semana a todos ¿Necesita reclamar los gastos de tu hipoteca? ¿Eres afectado por el cárcel de coches? ¿Problemas para cobrar una herencia? ¿O necesitas reclamar a una compañía de seguros? Ponte en manos de expertos abogado Eduardo Pastor Avenida Castilla y León 16 Comercial Burgos A las 9 y 33 minutos de la mañana vamos a irnos a publicidad y vamos a regresar enseguida para una nueva sección de Vive el Deporte de hoy seguro que no o o o